Dos en inglés Tú ¿Y cómo se dice veintidós? Tú, tú Oye, ¿sabes qué? Creo que tú no sabes inglés Dime cómo se dice pollo en inglés Chicken Oh, ¿y repollo? Rechiquen Oye, no A ver, dime cómo se dice papá en inglés Father Oh, ¿y abuelito? Father de mi father Oye, no A ver, dime cómo se dice puerta en inglés Door Y el que vende las puertas Vendedor No A ver, te va difícil Dime cómo se dice suegra en inglés Chucky No ¿Sabes qué? En este momento te vas No Sí, te vas No ¿Te vas a las buenas o a las malas? Ni con tu abuela ni con tu hermana ¿Y qué? ¿Sabes qué? Te vas No quiero Te vas Porque te voy a decir que tú sin mí no hablas Y tú sin mí no comes Chucky 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 Gracias.